Santa Fe, tierra poblada de gringos Dicen que, que cuando llegue, te van a dar, te van a dar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar En ese rato del árbol, nació por su mala estrella Y en vez de morir y se enflotiste, se hace flor de sus penas No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Me adhiero por la mañana y nuestra bota se tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Me adhiero por la mañana, me adhiero por la mañana, me llaman Juan de la Calle Gracias por ver el video